a cada uno de ustedes les agradecemos de todo corazón estar aquí y muy felices porque el día de hoy tenemos un temazo a great topic y how to say no and reject in spanish it is very important to say yes of course but how do we say no how do we reject an imitation ok bien without sounding rude or something yeah how to say no in different context in different situations so yeah so let's start right now vamos a empezar y me gustaría que me mandaran un saludo allá en facebook y también en youtube por favor díganos hola el día de hoy y bueno vale acá está Diego hola chicos que tal eh mucho gusto mucho gusto en verlos eh gracias a toda mi familia por estar aquí reunidos todos tenemos por supuesto a Sara Pelletier que dice the video is really good and great and I'm so excited muchas gracias we're all so excited for having you here Sara el príncipe Río Riley hola familia que gusto verlos claro que sí siempre es un gusto para nosotros Río Príncipe Sonia Sonia está con nosotros Sonia un enorme saludo Sonia muchas gracias Antonio Reyes también claro que sí como no tenemos a Yazzara Gart hola hola Yazzara Yazzar ah is this live Leslie I don't know you tell me do you think this is live vamos a ver Leslie is this live yes vamos a ver watching from South Africa un saludo hasta allá Leslie un saludo hasta South Africa hasta South Africa muy bien dice hola eh buenas buenas noches de Computer Geek muchas gracias Computer Geek saludos saludos David Johnson está aquí con nosotros hola a todos hola hola David mucho mucho gusto que bueno que estés aquí saludos a David saludos desde Brasil de Alin muchas gracias Alin saludos hasta Brasil el padrino hola como siempre puntual el padrino muchas muchas gracias el padrino que tal a ti solo dice ti hola hola a ti hola a ti Rosa Romero hola a ti hola a ti el tipo hola a ti hola a ti hola a ti ya exacte ay come on Ok. Ok, Rosa Romero. ¿Qué tal? Hello, hola, hola. Lampa. Lampa, saludos. Lampita, muchísimas gracias por estar aquí Lampa. Lampa. Johnson Phillip, hola, ¿cómo te va? A nosotros súper bien y a ti Johnson, ¿qué tal? Eh, hola Diego y Efren, me gusta como. Ok. Está bien, Efren. Bob Burson, muchas gracias. Uh, very good. So, uh, Manjula Munasinge. David Johnson. ¿Did you say David Johnson? Of course, David Johnson. We're ready to say hi to David. Of course. Uh, Mrs. Gerta, hola, de los Estados Unidos. Mohammed, Nasrik. Oh my God, we have a lot today. Oh my God. Tenemos bastantes. Ya, we have a lot. Eh, Camila, mmm, un enorme, 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 enorme beso y vamos a darle, vamos a darle. How to say no and reject. In Spanish. Vamos a darle. Eh, pues bueno. First of all, we want to tell you something more important. Yeah, you can get tons and tons of free PDF cheat sheets. Eh, in our site, the link is down there and it is up there. So you can learn vocabulary more and more, improve your vocabulary set with us for free. Totally for free. Uh, of many topics, social media, romance and love, eh, friendship, relationships, uh, money, and so on, and so on, and so on. Wow. Okay. It sounds like a lot of topics. A lot. Perfecto. So let's get started. Uh, before we start with this, uh, please, guys, please, 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 if you are, uh, listening to us, destroy that like button, that will truly, truly, help us a lot. Uh, we will have fun during this lesson. So, uh, please, don't forget to destroy that like button. Yes, por favor. Eh, vamos a empezar con saying no in an informal setting. Entonces, ¿cómo podemos decir que no en una situación informal? Mm-hmm. Ahora, una nota antes de empezar, muy importante, es que, ehm, hay algunas palabras que pueden reemplazar la palabra no. Claro. Sin embargo, todas las alternativas que vamos a enseñar el día de hoy tienen la palabra no. O la mayoría, la gran mayoría. La mayoría. Pero vamos a ampliar un poco tu vocabulario para tener más formas para negar. ¿Ok? Exacto, exacto. So, let's get started, eh, situación. Vamos a empezar con una situación. ¿Qué tal? Le llamo para informarle de los beneficios que tiene con nuestra tarjeta bancaria. ¿Quieres saber más? What would you reply? Eh, well, let's translation first. Ok. The translation first. How are you? I'm calling to inform you of the benefits you can have with a, with our bank card. Do you want to know more? Sí, sí. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? And, I can say, just, no. 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 That means no, of course. I can say, oh, no puedo. But maybe I'm busy. So, uh, no puedo. No puedo. Sí. Or I can say, no tengo tiempo. No tengo tiempo. I don't have time. O puedes decir ambos. No puedo. No tengo tiempo. Or, no, no puedo. No tengo tiempo. Oh, mira. No, no puedo. No tengo tiempo. Very good. Perfect. Sí, sí, sí. Or, maybe we can say, tengo prisa. Tengo prisa. Like, I'm in a hurry, I'm in a rush. No? Sí, sí, sí. Tengo prisa. Ah, lo siento. Tengo prisa. Don't forget to say, lo siento, like, to be a bit kind. Sí, 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 claro. Or, we have this. How do we pronounce this? Exactly. Just like that. Sí, claro. Es una forma. Es informal, es informal, ¿no? No puedo. Exactly. Tengo prisa. Después. Ajá. Exacto. Muy bien. Just remember that sound. Super para nosotros e ir a esta reunión social, a esta fiesta. No me da confianza que ni siquiera sabes a dónde vamos. Ole, ah, sí, sí, ok. Y también tenemos un sonido para sí, but that, well, later we will have a, another topic where we will show you the sound. Ajá. Muy bien. Número dos, eh, ahora vamos a aprender a decir no pero en una situación formal. Sí, en algo un poco más formal. Exacto. Exacto. Entonces, vamos a ver algunas formas. Sí, por ejemplo, señor, nos gustaría contratarlo en nuestra empresa. Oh, no, eh, no lo haré, lo siento, me encuentro muy bien en mi empresa actual. Ok. No lo haré. I won't decir, señor, ¿quiere unirse a nuestra empresa y dejar su empresa? Ah, definitivamente no. Me encuentro muy bien en mi empresa actual. Ok. Tenemos varias alternativas que vamos a recordar que pueden ser en un contexto formal. Yeah, ah, for this I used to think this was a yes, like, en absoluto, yes. En absoluto, yeah, but it's not. So be careful because en absoluto is different than in English because if you say in English absolutely that means yes. But it means absolutely not. So remember in Spanish you say en absoluto para una negación. That's very important. Eh, de verdad necesita, necesita un nuevo trabajo, señor, nosotros tenemos un lugar para usted. No, en absoluto, estoy muy bien en mi empresa actual. Ya, señor, venga a mi empresa. Ah, preferiría que, que no. Which is another alternative. Preferiría que no, I'd rather, I'd rather not. Preferiría que no. Preferiría que no. Perfecto. Or even, yeah, of course, ah, no, no me gusta, no me gusta. Eh, eh, señor, eh, ¿quiere ir a la nueva discoteca que abrieron en Polanco? Eh, no me gusta, no hay ambiente. Ah, ay, cómo no me gusta. Perfecto. No hay ambiente. Sample Conversation, vamos a ver una conversación. Eh, ok, señor, pues ya le estuve hablando durante una hora acerca de esta nueva tarjeta de crédito, entonces comenzamos con su trámite. Mmm, ok. Mmm, la verdad es que no me apetece. Eh, lo siento, prefiero quedarme con mi tarjeta actual. This is also a way, like, no me apetece. No me apetece. Uh, which is a synonym of no me llama la atención. No me llama la atención. Ok. Sí, yeah, write, write down. Yeah, we have already mentioned many, many, many ways for saying no. No me llama la atención. No me apetece. It's like, I don't feel like doing it. I don't feel like doing it. Yeah. Um, yeah, I don't want to do it. No me apetece. Exacto. No me apetece. Y no me llama la atención. No me llama la atención. No me llama la atención. No me apetece. Son sinónimos. Ok. Ajá. 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 Evidentemente otra forma de negar, de rechazar algo es cuando una persona te hace una invitación. When someone invites you. So how to reject that. How to reject an invitation. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo rechazar una invitación. Vamos a rechazar. Let's, let's reject together. Vamos a rechazar. Sample question. ¿Le gustaría ser parte del club? ¿Le gustaría ser parte del club? Muy bien. Would you like to join the club? Y una forma es, no me interesa mucho. No me interesa mucho. I'm not very interested. No me interesa mucho. Ok. Siguiente. No me entusiasma mucho. No me entusiasma mucho. I'm not very excited. Ok. 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 Otra, as we said. No me apetece. No me apetece. I don't feel like doing it or I don't want to do it. No me apetece. Está genial esa expresión. No me apetece. No me apetece. Señor, no me apetece ir a la fiesta hoy. No me apetece comer. Eh, ¿te gustaría comer ancas de rana? Ancas de rana, lo siento señor, pero no, no es de mi interés. No es de mi interés, which is another way, it's not in my interest. No es de mi interés. Ancas de rana, el lex of roj. Yeah, lex of roj. Ancas de rana. ¿Ya has probado ancas de rana? No, la verdad no. No lo haría. ¿Hay algo raro que hayas probado alguna vez? Algo raro. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 tacos de ubre. Ah, ok. I knew that word in English. Ah, la ubre, like from the cows, you know, like where you milk them. That's, that's an ubre. I try some tacos, tacos de ubre. ¿Y saben bien? Eh, no es broma, pero saben un poquito a leche. De verdad, un poquito, no, no mucho, claro, pero cuando lo pruebas es como, ah, es como estoy comiendo leche, literalmente. Órale. Ya, es muy raro el sabor. En Chiapas, en Chiapas es, es, es común. ¿Es famoso ese? Ah, no sé si el más famoso, pero no lo encuentro aquí en la ciudad. Eh, yo, yo he comido, eh, arroz con gusanos de maguey en intacto. Ah, eso está chido. ¿Pero vivos? No, ya saditos. Es que hay unos que los comen vivos. Sí, no, pero ya se pueden comer vivos. Yeah, here in Mexico you can eat worms alive. Yeah, that, that's... But not, not in every part. No, 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 don't think that, oh, oh, mmm, that worm, it looks tasty. Not every Mexican. No, 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 not all of them. Okay. Sí, sí, sí. Ah, siguiente, otra forma es, ah, bueno, es que estoy ocupado. Sí, sí, sí. And now, a note here, es que, this is one of the words that you need to have in mind all the time. Sí, sí, sí. Porque es que es la forma en español, and that's very difficult to translate in, 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 in English. Actually, we talk about es que in our previous life. Sí, sí, sí. So, um, anyways, es que is for justify, like to tell your reasons why. It's just that. The thing is that. The thing is that. The thing is that. It's because. Exactly. And that's es que. Entonces. Es que. Puedes rechazar también usando es que. Ajá. Entonces, ah, este, le apetece, quiere venir a la fiesta esta noche. Es que estoy ocupado. Exactly. Es que estoy ocupado. Or even. ¿Quieres venir por ancas de rana? Oh, uff, ancas de rana. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Or even just no creo. You can get rid of law and that's the same. You can drop it. No creo. Yeah, I don't think so. Just like that. No creo, I don't think so. Bien. ¿Quieres formar parte de nuestro equipo de trabajo? Mmm. No lo creo. ¿Quieres formar parte de nuestro equipo de trabajo, Diego? No, no lo creo. No me apetece. No me apetece. No es de mi interés. Ok. Muchas gracias. Vamos a leer algunos comentarios antes de seguir. Of course. Claro que sí. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Pa 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 pa. Pa 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 pam. Ok. Pa 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 pam. So, are there any lessons for absolute beginners running at the moment? Uh, well, eh, Leslie, right now no, but you can get to SpanishPol101.com where they have lessons for all levels including absolute beginners. So, it is worth trying there. Yep. Uh, soy de India, México. Ok. Interesante. Muy bien. Saludos. Thank you for being here. Saludos hasta la India. Uh, you all are funny. You all are funny. Oh, thank you, T. Muchas gracias, T. Gracias. Muchísimas. Dice ni en pedo. Dice Lea. Ni en pedo. Ni en pedo. ¿Sabes? En México decimos ni de. Ni de pedo. Ni de pedo. Ah, hola, llego tarde, but I made it. Ah, thank you, Keren. Thank you. Ah, no, no importa si llegas tarde, lo importante es llegar, ¿no? Que te quedes con nosotros. Perfecto. Muy bien. So, esas melodías como la de mmm, mmm, me fascinan. Tenemos muchas en inglés también, pero a veces son diferentes de sus equivalentes. I don't know, yo no sé un sonido en inglés, like similar to mmm, mmm. They, they have ah, ah, ah. Oh, yeah. I know that because of Jurassic Park. Ah, ah, ah. You didn't say Jurassic World. Eh? Ah, 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 ah. It's like, but what is that, like ah, ah, ah. What, what is the meaning of that? I don't know. It's like, you're wrong, no? I have no idea, but yeah, we don't use aah, ah, 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 ah. Ya probé ancas de rana. Oh, Leandro, I haven't tried it. ¿Saben ricas? Ah, yo creo que sí, pues por algo las comen. He probado iguana. Son caras, ¿no? Iguana. Ah, la iguana sí también. Sí, sí, it tastes like chicken. Como sí, como pollito, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien. Ah, it's that de Eddie Vásquez, sí es correcto, ah, es como it's that, the thing is that. Ah, ah. Carne de ubres. Sí, río. Es que estoy ocupado. Eso es de de Chiapas, está un poquito loco. Eh, very good. So, pa 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 pa. No probé la rana. Vincent, Vincent, qué bueno verte aquí, Vincent. ¿Qué tal Vincent? No, no has probado todavía la rana. Mmm. Next time you come to Mexico we'll go and fire. Sí, creo que ya te fuiste, ¿no Vincent? Ya no está. Creo que ya, creo que ya se regresó Vincent. Entonces. Necesitan venir a México todos. Mira, gracias Efraín y Diego de Indonesia. Prisca, muchísimas gracias Prisca. Prisca. Muchísimas gracias. Desde Livia disfrute mucho la clase. Wow, we haven't finished yet. No hemos terminado Mohamed. No hemos terminado, wait. Aquí en Facebook tenemos a nuestra amiga Trudy, por supuesto. Trudy. Guillermo Talamantes. I hope you're still here, Trudy and Guillermo. You too Guillermo. Yeah, and eh, es muy bueno para hacer este curso de Jax Kurama. Muchísimas gracias Jax. Ok, muy bien. Thank you, thank you so much. Maybe he's recommending a Spanish Pot101.com where you get your free lifetime account. You just write your mail, you select your level, you will receive a confirmation email and you can go back to this webpage and then you will be able to choose what you want to learn first because they are for free. So, time, talking online, sports, uh, organs, body and organs. Uh-huh. We have nature. About whatever topic you think about, we have it there. We have everything. Very good. Uh, now, number four. Expressing disagreement. Ahora. Expressing disagreement. Vamos a a expresar desacuerdo, 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 cuando no estás de acuerdo con algo, that's disagreement, ¿no? Sí, sí, sí. Un desacuerdo. Vamos. Uh, la primera que tenemos es, uh, no me convence. No me convence. No me convence. I'm not convinced. No me convence. Ajá. Oye, Efra, eh, tú le gustas a Marta. Mmm. It's very weird that someone likes me. Entonces, no me convence. No sé. No me convence. What does she want? What does she want? No, no lo sé. No me convence. Ajá. No estoy de acuerdo, which basically means, uh, I don't agree. I don't agree. Uh, so the same. ¿Le gustas a Marta? Mmm, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No lo sé. No me convence. Perfecto. Ahora, vamos a ver otra forma y es, no es lo mío. No es lo mío. No. Oye, Efraín, yo creo que tú te verías muy bien con una playera rosa. No es lo mío. No. Bueno, I actually have black two. You have black two, yeah. But here I have to say no, so, no, no es lo mío. No es lo mío. No es lo mío. No es lo mío. Or, we can say. No lo sé. No me convence. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No me convence. Sí, claro. You have it there. Claro. Entonces, it's not my thing. No es lo mío. Or, I don't know. No lo sé. Número cinco. This is our favorite section. So, how to say no in Mexican Spanish because yes, of course. Sí, claro que sí, claro que sí. Tenemos alternativas en español mexicano. So, if you're interested in Mexican Spanish, take out your pencil or your pen or even your notebook. Sí, claro, claro. Somewhere to write. Ajá. Y la primera es... Nel. Nel. ¿Quieres papas? Nel. ¿Me das dinero? Nel Pastel. Ok, Nel Pastel is classier, like. It's classier. So, Nel Pastel. Nel Pastel. Yeah, it's because it rhymes. Nel Pastel. Yeah, obviously it's not more classier. As Leah said, but we have it here. We say in... I suppose in Argentina they say... Ni en pedo. Ni en pedo loco. Che, loco. Ni en pedo. But here we say... Ni de. Ni de pedo. Ni de pedo, carnal. Carnal. El carnal. Ok. Ni de pedo, carnal. And we have different ways. These are normally... normally also you can find them in greeting Spanish. Mexican Spanish, of course. Yeah, but social media usually. Yeah, and that's... Nopo. Nop. Nyo. And Nelson. Yeah, just the name... Nelson. Nelson, because it sounds like Nel. Yeah, it comes from Nel. So you have Nel Pastel... Nel... Ok, Nel Pastel. Nel Pastel. Y Nelson. Nelson. Yeah. Oh my god, it's like... Nelson. A really good lesson for Mexican Spanish. Sí, sí, sí. Sample Conversation. Entonces. Me prestas cinco pesos. Nel Pastel, carnal. Nel Pastel. Nelson. Nelson. O Nel. Nel. Ni de pedo. Ni de pedo. Ni de pedo. Ni de pedo. It's like... Ni de pedo is like... No way I will do that. Not at all, like... No. Not at all. Exacto. Exacto. Perfecto. Ajá. Oh my god, let's check the summary and the quiz guys. All ready. Vamos a ver aquí el resumen y el quiz. So please don't leave and participate with us in the chat. Don't be afraid. Sí. No tengan miedo. Entonces. Today we learn how to say no in an informal setting but also in a formal setting. Entonces vivimos en una situación formal y en una situación informal como decir no. No, no tengo tiempo, no me apetece. Exacto. No apetece. Aprendimos también a rechazar una invitación. Ajá. Como rechazar una invitación. ¿Cómo hacemos eso? How do we do that? No. Sí, sí. Perfecto. Aprendimos también a cómo expresar desacuerdo. Expresar desacuerdo como por ejemplo, no lo sé. No me convence. No me convence. Exactamente. Or even like, no, no es lo mío. Oye, te, te quedaría bien una playera naranja. No es lo mío. No es lo mío. No es lo mío, ¿no? Exacto. Y también vimos alternativas de no en español mexicano. So we have Nel. Nel. Nel Pastel. Nel Pastel. Nelson. Nelson. Ñon. Nopo. Nope. We have many. Ok. Así es. Ni de pedo. Ok. Vamos a poner esto en práctica. Y ustedes tienen que saber en qué contexto se lleva esta plática para responder. Exacto. Ok. Y ustedes tienen que pensar la situación. Situación, ¿dónde está? Y according to the situation, an answer. Ok. Ok. ¿Cuál es la situación? Eh, necesito hacerle unas preguntas para mi encuesta. ¿Le gustaría participar? Ok. Hey, I need to ask you a few questions for my survey. Would you like to participate? Would you? Ok. ¿Les gustaría? ¿Te gustaría? ¿Qué responderías? So please put it here in the comment sections. Vamos a los comentarios por favor. I will be reading. Si yo hubiera sabido estas palabras antes habría sido más educado en México. Ah muy bien Vincent. Muy bien Vincent. Ok. Very good. Ok. Oh pa 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 pa. Ese ah ah en inglés quiere decir algo tipo no hagas eso. Ah don't do that. Ya, ya, ya. No hagas eso. Ah ah ah. How is the sound? Ah ah ah. Ah ah ah. Don't do that. Ok, ok, ok. Oh yeah. It makes sense. Terry from Kentucky. Terry thank you for being here. Muchas gracias Terry. Saludos hasta Kentucky. Eh... Desde México. Ok. Sorry I I thought ok. We cannot read your your comment Rio but it's funny. Well I mean we can read it of course but yeah I I sorry I laughed. So ah here we go ok. Nel Pastel claro que sí eso es muy classy Jonathan. Muy classy Nel Pastel. Pero Vincent. Simón. Simón es para sí y Nelson es para no ¿no? Simón y Nelson. Very good. Eh ok so pa 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 pa. Hola buenos días Anindita. Anindita muy buenos días. Thank you. Ajá. Gracias por estar aquí. Dice Lía no gracias no tengo tiempo. Ok. Río dice tengo prisa no puedo. Muy bien. Lampa dice en absoluto la no daró. Mira Sonia dice tengo prisa. Tengo prisa está bien. Ok. Está bien. Todas son alternativas correctas. Sí, sí, sí. No. Eh me gusta lo que dijeron la última vez. That we only retain practicar y después de aprender intentar recordar. That's what we talk about last last class. Simón. Oh wow. Simón. We are feeling classy today yeah. Ok. So ah very good. Let's continue here. Vamos. Te lo agradezco pero no te lo agradezco. That's that's good. Te lo agradezco pero no I like it. Bien pues ya you're correct. Todas son alternativas eh correctas. Vamos a ver segunda situación. Que onda carnal. Que onda carnal. Jalas hoy en la noche por unas chelas o qué. O queso. O queso. Jalas hoy en la noche por unas chelas o queso. Hey bro. Would you like to grab a couple of beers tonight? Now by the way this is of course Mexican Spanish we will explain very quickly very quickly what is that. So Keonda remembers like eh eh what's up. Carnal in Mexican Spanish is like dude. Uh brooms. Jalas hoy en la noche is like I invite you. I invite you. So Jalas like do you come? Jalas. Jalas hoy en la noche por unas chelas o qué. And we normally in Spanish we say or we end the question with o qué. Like what do you think about it? Or what? Yeah. Is this fabulous or what? Yeah. And we say o queso. O queso. O queso. O queso. O queso like cheese. O queso. Because of the sound only. Because queso sounds like. Like que. Yeah. Or what? Supercomplex. Supercomplex. Sí, sí, sí. Perfecto para. Mira Praisecat también dijo no me interesa perdón no tengo mucho tiempo ahora. Ok. Eso también por supuesto que sí. Pero ustedes están en México ahora mismo alguien los está invitando ¿qué dirían? Exacto. Alguien les dice en México ¿qué onda carnal? Jalas hoy en la noche por unas chelas o qué. Ajá. But you can't that night so what would you reply? But you need to be in the context ¿no? Necesitas. Esto es algo informal. Nelson. Exacto. Ay. Well that's one way. We have more. We have more. We have more. We have more. Much more. Ah pero. Guay 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 guay. Nel es que tengo cita con tu hermana Rosita. Hoy anda con todo. Príncipe. Hoy anda con todo eh. Príncipe. Hoy anda con todo Río. Nel es que tengo cita. Con tu hermana Rosita. Ok. Ah pa pa pa. Ok. Very good. So. Hola ¿cómo están todos? I cannot read your name I'm so sorry but hola. Hola. Ok. Ah no es de mi interés ok. No es de mi interés. Ya you. Puedes mantener eh la formalidad por supuesto. Standard Spanish. Muy bien. Mira dice dice Guillermo Talamante ya estás. Ya estás. No but you cannot accept. You have to reject. Don't accept. Don't accept. He's like ya estás. Let's go. Exacto. So. Vamos a ver. ¿Cómo rechazamos chicos? 44 users. Thank you. Thank you for being here. Muchísimas gracias. And please if you haven't. We will truly appreciate if you destroy that light button. It truly help us a lot. Guys please. Pa pa ra pa ra pa. Pa pa ra pa. Mira dice Lampa. Ya nos respondió Lampa. Nos dice Lampa. Ay perdona I'm sorry. Eh preferiría eh. Okay. You can instead of eh using que just use preferiría no beber esta noche. Nelson. Yeah. Because you're not changing the subject. That's why you don't need que. You don't need the conjunction. So it's like only preferiría no beber esta noche. Okay. Muy bien. Or prefiero. Yeah. No beber esta noche. Either or works. Uh Nelson para la otra. Oh I like that one. In Spanish we also say para la otra. Next time. Next time. We're very indirect. We are incapable of saying no quiero. No quiero. We cannot say that. We always say ahorita para la otra. Ahora no. Ahora no. Or like you say vemos. 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 I usually say vemos instead of saying no. Perfecto. Saludos desde Perú de Adrián Robles. Muchos saludos. Saludos hasta Perú Adrián. Thank you. Bien. Y la última situación. The last one. El trabajo consiste en hacer el procedimiento correspondiente para cada caso. ¿Entiendes? El trabajo consiste en hacer el procedimiento correspondiente para cada caso. ¿Entiendes? El trabajo consiste en hacer el procedimiento correspondiente para cada caso. ¿Entiendes? Wow. Eso suena muy específico. Sí. Gracias. Entonces. Pues no lo sé. Qué interesante. Ah. Yo. La verdad no entendí. Pero. Ok. Let's check. Leslie. Ah. Tenemos a. Ah. Parapá. Parapapá. Hola de Kansas de Christie Laforge. Muchas gracias por estar aquí Christie. Muchísimas gracias Christie. Y Valentina Pomar también desde Perú. Hoy tenemos peruanos viéndonos. Muchas gracias hermanos. Saludos hasta allá. Hacemos videos de inglés. Desde México. No. No hacemos videos de inglés. Solo de español. Sí, sí. Es para aprender español como idioma. Dice. No, no entiendo nada. No, no entiendo nada. It works. Definitely. No, no entiendo nada. Instead of nada, I like the Mexican version. Ni madres. I love it. It's poetic. No entiendo ni madres. No entiendo ni madres. Nada. Madres is like nothing. Ni madres. No realmente. Ok. Me lo podría repetir. Yeah, of course. You are being so polite there. Muy bien. Eh, Río, no me convence. No me convence que este trabajo es lo mío. Ok. Or you can make the double negation, ¿no? Ah, no me convence porque este trabajo no es lo mío. O no creo que este trabajo sea lo mío. Oh, it's subjunctive, ok. No creo que este trabajo sea lo mío. Eh, no. Puedes repetir. Yeah, it works as well. Claro. No. Puedes repetir, por supuesto. Ok. Very good. Excelente. Vamos. Y bueno, la última. This is the last one. Uh, guys, imagine that. Uh, Efra. Efra. He didn't say anything. Ok. I was expecting you to say Efra. Because I was going to say Diego. Ah, ok, ok. Ok, imagine. Put me. No, no, someone else. Ok. Would you like to go out on a date with me? Let's imagine. Quisiera salir en una cita conmigo. Se te aproxima un chico o una chica, puede ser. Una chica que no te gusta. No te gusta. He or she doesn't like you at all. Quisiera salir en una cita conmigo. No, you don't like her or you don't like him at all. At all. Sorry. I... Ok, guys, we're finishing. Come on. Tell us, tell us, tell us. Toda la noche rompemo. Al otro día volvemo. Al otro día volvemo. Tú sabes cómo lo hacemos. Yeah, 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 yeah. This is the revival of the night. Oh, night. Oh, night. Oh, night. Oh, night. Oh, night. Oh, yeah. Oh, yeah. Ok, guys. We need to go. So tell us. Díganos, 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 díganos. Al día volvemo. Paparapam. Miren, ¿alguien? Alguien. Primera respuesta, primera respuesta, a ver, primera respuesta, la sigo esperando. Nel, ya tengo novio, vaya a comer raro. Nel, ya tengo novio. Nel, ya tengo novio. Muy bien. Me gusta, me gusta, es poético. Sí, sí. Poético. Sí. No me gustas, pero sí tengo hambre, vamos. Ah, verá, ok, desde un principio, pues mira, no me gustas. Vayamos como amigos. Exacto, muy bien. No creo, pero mira, hasta poético porque mando un beso. No creo. No creo. Exacto, muy bien. Pues no es lo mío. Bueno. No eres lo mío. Quizás, ajá, puedes decir, no eres lo mío y puedes complementar como río, pero sí tengo hambre. Pero tengo hambre, podemos ir. Um, uh, how do I politely turn down an invitación? Ah, ok, so dineros? Ah, we've talked about it a bit before, so when this is live ends, you can, ah, check it, um, we have a section for how to turn down an invitation. Mm-hmm. Claro que sí. Ah, how to reject. Bien. Pues Memphis. ah, but bueno, chicos, very quickly. I just want to remind you that you can get your free PDF cheat sheets right a SpanishPol101.com slash learn dash with dash pdf or it's easier if you just click on the link down below or if you're on Facebook next to Efraín's face we love you people we love you a lot y ok nos vemos la próxima semana so we are going to talk about informal Spanish espan, sorry informal Spanish and formal Spanish ok ok, so yeah, that's it we have practiced doing it informal versus formal Spanish que es muy importante, muy importante porque no siempre puedes hablar informal hay momentos, situaciones donde tienes que hablar formal si o si yes so thank you all, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos muy pronto muchas gracias a todos y les mandamos un abrazo y un beso